a dónde así hay que ha roto lo más grande maury y andamos viendo aquí mira cómo dice ya tú y se entran vamos con la hija de nuestra queridísima amiga irma ella anda haciendo su trámite de sacar el tú y por primera vez por primera vez cuando nosotros somos los testigos somos los testigos de ella somos los testigos yo siento que los trataron muy bien muy bien sí pero yo creo que por ella no si no yo creo que por ella porque ella la venga extranjera maury y aparece una gringuita claro pasaporte americano sí 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 psicóloga sí le llaman a estados unidos terapista vaya ella es psicóloga entonces preguntan de qué trabaja de terapista maury había sacado la cita para venir el duey rapidito la atendieron mire venimos algo temprano también ya está ahí adentro ya fuimos a firmar nosotros como testigos no 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 está diferente y usted da cuenta mire ya las colas ya no están así no ya van pasando bien rápido y va a tratar mínimo una hora entonces lo vemos lo hemos encontrado que por primera vez nosotros allá dice mire ahorita le enfoco dice mire tu primer duey es gratis te lo entrego te lo entregan un día después de tu cumpleaños entonces quiere decir que usted puede venir a solicitar el duey se lo entregan un día después del cumpleaños porque está raro como que le entiende que le entiende pero si dice pero pero no sé pero dice que el primer duey cumpleaños quiere decir cuando cumple 18 años allá ya entendí es cierto es cierto vaya 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 para que lo encontramos haciendo aquí en tu y centro viene que no es cosa del otro mundo sacar un duey por primera vez es mucho fácil pero para una persona que ha vivido en el extranjero desde niño desde niñito hasta una edad bastante digamos así donde que no es de 18 años y que no es no viven a salvador y que casi que nunca ha vivido en salvador y sacar su duey por primera vez y que no vienen los padres con ella necesita dos testigos y no importa la edad que tenga pero necesita dos testigos lo que queremos decir que por primera vez nosotros somos testigos de una persona que va a sacar tú y ya está porque lo tuvieron los dos 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 de nosotros porque no por medio de nosotros le van a dar el duey a ella bueno nosotros le vamos a carla por tiene el viento no le damos no te dio los datos y obviamente están la partida ya fuimos a sacarla si está el trámite así que que quiero ir con eso que si una persona vaya por el área por el área viene a pasear y quiere sacar su duey por primera vez y dice bueno así es el trámite entonces no es difícil no saca la partida en el viento después de acá la partida en el viento como nos vienen los padres y entonces necesitan los testigos en este caso nosotros somos testigos testigos ya don maurice y este y es recontra qué fácil bien bien rápido si yo espero que también que la muchacha la hija de irma salga rápido porque no mire tan lleno venimos temprano también a la hora que la cita no yo pensé también y a dónde vivió cuando a dónde vivía cuando nació la niña ay yo dije yo me va pero no bien fácil de venir a sacar el duey si el papá o la mamá no quiere venir del extranjero y quiere mandar sólo a su hijo pero ya es mayor de 18 años aquí en el salvador verdad puede mandarlo y sacarlo con un con dos testigos y es fácil y rápido si tiene que hacer pues y salvadoreña ha sido aquí la otra cosa yo sé que no es con el otro mundo pero lo que yo creo que esto no es de aquí usted puede que estudiante cualquiera sí y antes no el que era de aguachapán de aguachapán pero no también donde quiera usted va a solicitarle a la otra alcaldía hay cierto correo nacional del salvador nacional si por ejemplo yo mire vaya le voy a poner mi ejemplo yo cuando ocupo el de la partida de mi hijo mi hijo mi hijo es asentado en la alcaldía de nueva granada departamento de usulután entonces yo voy al al correo de cara sucia y yo les digo miren necesito una partida de la alcaldía de nueva granada departamento de usulután mi hijo se llama julano de tal del año tal 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 y mire paga uno bien casi 10 dólares casi 10 dólares y miren se lo llevan a la puerta de la casa me la llevan a mí la partida no necesito y viajar hasta allá está ahí sigue donde sea donde sea sí claro tiene que ir al correo nacional de todo el salvador de lo que le queda más cercano que usted dice que mi primo vive vive en aguachapán y quería que fuera a sacar una partida hasta san miguel le tengo que dar por lo menos unos 100 dólares en viáticos va a decir ajá porque que vaya en bus y todo sí y comida y si tiene razón ahora ya no ahora está fácil sí sólo va si vaya a cualquier correo sí está en santana vaya el correo de santana está en en cara sucia vaya el correo de cara sucia y ustedes de san miguel de oriente no tiene que pagar el viaje y decir va a ir hasta allá no usted va al correo nacional y le dice que necesita una partida de la alcaldía tal el nombre julano de tal fecha de nacimiento nombre de los padres la madre y rum se lo traen rápido y rum 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 y una pregunta que me hago yo ajá bueno tal vez todos los secretarios ya sabían eso y tal vez para nosotros no lo estamos contando ajá 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 qué fue ajá lo nuevo para no para nosotros es nuevo sí sí es nuevo ajá quiero ser testigo ajá es nuevo y fue fácil porque a veces cuando uno le dicen que va a ser testigo diciendo ay dios mío que qué montón de preguntas me van a hacer pero no fue facilito ya va a venir ya con su primero dios y porque si fuera vaya la partida tal vez nuevo con nosotros pero nosotros estamos formando para nosotros sí ajá porque a veces para uno es nuevo para otro es viejo vea pero a veces alguien no sabe y entonces le damos la idea de cómo facilitar las cosas para sacar sus documentos en el país de uno porque aquí estamos aquí así porque no le gusta recogerse el cabello y le van a ir para la foto haga si un año le van a haber cogido porque no sé si se toma la foto aquí es de lo malo fíjate que cuando uno viene ahí adentro uno trae el pelo suelto plancha dito o algo y le dicen no amarres el pelo le dicen y si le dice que se le vean bien las orejas le dicen aún no sé por qué pero al final vale bien feo en la foto pero aquí no le dicen amarres el pelo así un moño en son sonate estamos gracias a dios en son sonate esta es una mañana bien rica bien cálida viente citó bien bonito como que fueran vientos de octubre pero no son vientos de navidad mire como la gente ya tiene decorado la la magia navideña mire ya están mirando este mandadito andamos haciendo efectivo que dar resultados mire porque nos dieron la misión de sacar en la partida si lo logramos gracias a dios nos dieron la misión de venir aquí sacamos la cita y no maury es que mire cuando las familiares o una amistad le dice a uno hay qué bonita la palomita mire que preciosa sacando el dui también porque salvadoreña sacando el dui andas no ella está esperando está esperando quizá alguien está adentro pero fíjate que a veces uno siente tan complicado que le diga de decirle el favor a la gente verdad que decirle al familiar o a la amistad y le dice a uno crees que no me hace el favor de pedirme la partida de ir a traérmela de y de así no y uno siente ahora está fácil bendito dios no sé de qué año verdad pero nosotros como no tenemos mucho de estar en el salvador ya vamos a tener dos años en febrero pero nosotros para nosotros de que hemos venido así lo hemos hecho y ya gracias a dios se puede pero no yo estaba así con una gran aflicción de ir hasta la patina y no hoy con toda esta tecnología hay que decir de cartera de cartera también es que como la que la facilidad de la que usted pague si usted la quiere normal y que cualquier persona la puede sacar con con la información de padre de madre de nacimiento de nombre del muchacho o la muchacha y todo correcto y si se la dan en el mismo ratito así que que andamos en son sonate mi gente sacando el du y anda anda mireia hija de irma sacando su du y por primera vez bendito ya está adentro ya ya está adentro ya estar tomando la fotito y todo ya va a venir primero gracias a dios bendito dios y ahora el éxito número dos y él tiene el éxito número tres que vamos a llevar a ver su propiedad si ya vamos a ir en camino para allá gracias a dios cuando vamos a traer su propiedad de irma meléndez y muchas gracias a ella por confiar en nosotros y mandarlos a su hija a pasear con nosotros qué lindo de su parte de ella muchas gracias irma le agradecemos y yo sé que aquí anda su princesa se la damos bien cuidado a su muchachona bien bonita ajá así es de que miren mi gente manda un momentito más vamos a ver cómo le fue a mireyes y todo fue un éxito ya todo pero el que se hace entra y ya estuvo porque si usted no trae un papel que ellos que no le han dicho no la dejan pasar de ahí a java dice hasta adentro ya está tomando la foto y esperando su fila y ya está salvadoreña don maury sí y aquí andamos con maury mire esperando mira ya no repita la pregunta de vuelta a la cámara que dice no tanta ropa que hay sido no abre mejor no acabes en la valla valla lo miramos más ratito donde abre a ver si cuando ella venga primero bye bye vaya mire estamos en el en el en el río que este estamos en el río que se llama pescadito de oro miren en maguilingo después de venir de sacar el dui de mireya de hija de irma ya este ya lo lleva gracias a dios así que venimos a enseñarle este río porque vamos en tour a enseñarle las propiedades de su mamá así que mire qué bonito este lugar es bien bonito esto es en maguilingo bien precioso gracias por acompañarnos en nuestro recorrido mi gente bella este es el pescadito de oro en maguilingo miren y siguiendo la gente toma las fotos miren